¡Suscríbete al canal! Creo que merece más investigación Bueno, claro, justamente ya te cité, Franco A ti y otro joven que también llamaron acerca del tema Estos visitos gigantes, ¿no? Relacionándonos con puertos interdimensionales, una cosa así Qué interesante Tenemos una llamada Aló, sí, buenas noches Aló, sí, muy buenas noches ¿Estás ahí? Bienvenidos a Radio Capital Aló, hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy la señora Julia Eh, Julia, ¿a dónde nos llamas? Eh, de Vía El Salvador, de Pachacamá Ah, ya, cuéntanos, Julia Ay, ya, yo quería hacerle un cuento Hace tiempo, mi mamá, cuando yo era pequeña Ya Eh, mi mamá tenía, se tenía la costumbre de traerse de la Del cementerio, este, ¿cómo se llama? Cabezas de los muertos ¿Por qué trae eso? Para que cuide la casa Ah, ya Esa es una sierra, le habían enseñado Sí, sí, es una costumbre Ajá En muchas partes del Perú Sí Y había traído la cabeza del muerto Y en las noches movía toda la cocina Todas las cosas movía Ya Y fastidiaba, tal vez así que un día Mi mamá casi lo ha ahorcado también Dice que mi mamá se soñaba Sí Y era un caballero de capa negra y sombrero Alto era el hombre Ya Y así pues, hasta que un día tanto, tanto movían Sí Dice eso, como casi la mata Ajá Porque casi la querida ahorcar Sí Agarró un día y se lo llevó Porque no lo tenía ni Lo tenía en una olla ¿En una olla? Tenía la calavera Sí, le ponía su velita Pero así Que le hervía para el zancochado Le fastidiaba, le fastidiaba Pero mi mamá lo volvió a llevar al cementerio ¿Y ahí? Y de ahí nunca más lo fastidió Le hizo misa a todo Y nunca más fastidió Ahora, seguramente que tuviste un personaje de capa y sombrero En su sueño En su sueño De repente se le reveló el alma de esta calavera Y era de un personaje antiguo, pues, ¿no? Debería, digo yo Porque lo trajo del cementerio del ángel Así escondidito Ah, del ángel lo trajo Sí, la cabeza del Todo su cráneo se había traído Ay, caray Es que lo que pasa, ¿sabes qué, Julia? Bueno, uno trae una calavera Eso pertenece a una persona Pero no sabemos qué vida ha tenido la persona Si no es un alma buena, un alma mala Etcétera, etcétera Eso, parece que era uno malo de repente Porque movía las cosas Tal es así que casi lo ahorcó a mi mamá todavía Imagínate Ok, Julia, muchas gracias por tu llamada Y por cortarnos esto de la calavera Yo también tuve una experiencia con una calavera en mi casa Pero luego de eso vamos a comentarlo después Tenemos otra llamada Aló, sí, buenas noches ¿Aló? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Pedro de los Olivos Pedro, cuéntanos, por favor Eh, bueno Esto lo vi de Discovery Channel Ok Igualito Esos Había espaciantes Pero una mosca Un cuerpo de hombre ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, no te entiendo ¿Tú vistes una serie? ¿O vistes un capítulo en Discovery Channel? En el Día de las Brujas Había una especial Lo díamos otros más Ah, ya Y el número uno era Que en Estados Unidos Era un pueblo No recuerdo su nombre Ajá Y era un hombre Muchas personas Ajá Que tenía cuerpo de mosca Alas Y los ojos De moscos ¿Cuerpo de mosca? ¿Y cabeza de qué? ¿O rostro de qué? No Tenía cuerpo de hombre ¿A cuerpo de hombre? Y cabeza de mosca Alas ¿Ya? Y La primera vez que lo vieron Fue una Unos Unos hermanos Que estaban yendo con carro Dicen que le agarraba Un amor Un hombre como Que era Un niño disfrazado No le hicieron caso Claro Pero Cuando se le dieron Empezó a seguir volando Ajá Y ahí los hijos Se quedaron sin palabras Claro, claro Y vieron Dicen Que El cielo era oscuro Ajá O sea, fue como un portal Y la mosca Puso de ahí Y desapareció Otra vez el tema De los portales Interdimensionales ¿No, Pedro? Sí Ahora, tú lo que me cuentas Pedro, tiene que ver Yo escuché esa historia ¿Sabes qué? Sobre el tema del Mofman El hombre polilla ¿No es cierto? Que es un caso Muy, muy interesante Que ocurrió En Estados Unidos En el estado de Virginia Occidental En el pueblo de Point Pleasant Y que fue Investigado profundamente Por un científico Además de escritor John Kill Una historia Absolutamente increíble Pero tú lo que cuentas De esto que me estás contando Mucha gente Dirá, pues Bueno, Pedro Se lo habrá inventado No, no, no Hay historias Con respecto A estos personajes Y muy bien estudiados Este, por Por un científico Como John Kill Este, Pedro Y puedo agregar una hipótesis Sobre demonios A ver, adelante Adelante, adelante Pedro ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Qué piensas que puede ser? Digamos Es que nosotros Los humanos Tenemos como mascota A los animales Los extraterrestres También tendrán Como mascota Otros seres Ah, claro Claro Y que han soltado Su mascota A los extraterrestres ¿Algo así? Sí ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ok, Pedro Muchas gracias Por lanzar tu hipótesis Bueno, sí Una de las cosas Que dicen de De Este Estos personajes Como el Digamos El chupacabra Etcétera Que dicen que son Mascotas extraterrestres ¿No? Claro, uno puede pensar Este tipo de cosas Pero no, bueno Nosotros Para recordar Y de nuestros queridos Amigos oyentes Saben que Estamos investigando El tema De este extraño Animal Que atacó A animales menores Al norte de Lima A 300 kilómetros Al norte de Lima En Puerto Guarmey Como ustedes saben Hemos ido a investigar Hemos ido en dos oportunidades Llevamos equipo Especializado Cámara de video Y todo lo demás Recogimos huellas Pero Hasta donde sabemos El animal ha dejado de atacar Esta noche justamente Es una cosa Que quería decirles Vamos a comunicar Normalmente con Puerto Guarmey Para ver Que novedades hay Con respecto A este El cual hemos bautizado Como el demonio De Guarmey Tenemos noticias Más adelante Tenemos otra llamada Sí, buenas noches Más adelante Más adelante Más adelante